Hola, a continuación vamos a ver un breve vídeo de cómo podemos aprovechar la extracción de datos de estilografía de un autor y poder transformar un texto impersonal generado por inteligencia artificial al de un autor de los artículos de nuestro proyecto e impactar así con las famosas señales de E, E, A, T, impactar así en nuestro proyecto, en el posicionamiento en buscadores de nuestro proyecto. ¿Vamos a verlo? Bueno, como sabéis suelo utilizar herramientas que me he desarrollado. Básicamente son recursos que me hago para automatizar muchos de los procesos y mejorar así mi productividad. En este caso estamos viendo una de las herramientas que sería la que utilizo para hacer las instrucciones generales más habituales. Básicamente la herramienta está construida como un funnel, en este caso que utilizo para subir los archivos que sería básicamente el conjunto de URL, analizarlo, etc. Hacer las instrucciones de errores, etc. Y básicamente llega un momento, porque esto está cogido como un funnel, es el básico momento que llega a la fase del E, E, A, T. ¿Vale? En esa fase de E, A, T, lo que hace la herramienta sería detectar qué URLs he subido nuevas que no tienen un autor asignado, cuando detecta los autores ya están asignados. Lo que hago para detectar los autores es utilizar Screaming Frog y con Screaming Frog para extraer la información de los autores, pero también la base de E. Bueno, pues lo dicho, una vez que tengo detectadas las URLs de autor, hago las instrucciones necesarias como para que se optimicen esas fichas de autor, pues con las llamadas de E, A, T, recomendando que se tiene que llevar a tener un texto del autor, la imagen del autor, el enlace, perdón, a las redes sociales de las que el autor es activo, datos de contacto, lecciones, etc. credenciales, ensignas profesionales, la forma de escribir, una serie de datos que son útiles para enriquecer esa ficha de autor. Incluso con perplexity es posible detectar otros artículos que tiene ese autor en otro sitio que no es nuestro, por si también quisiera añadirlo y también hacer lo que voy a hacer ahora, que es básicamente detectar la filografía del autor. Bien, una vez que tenemos las fichas del autor optimizadas, ya he confirmado la herramienta que están optimizadas, el siguiente paso que hace la herramienta es rastrear todos los contenidos de cada autor y extraer el appax legominal. ¿Qué es el appax legominal? Es una palabra o expresión que aparece una sola vez en un texto o en la obra completa de un autor. Os recuerdo que la herramienta lo que está haciendo es rastrear todos los artículos que tengo de ese autor en base de datos, en base del mismo proyecto, en varios, y básicamente es como una palabra rara que no se repite en ningún otro lugar del mismo contexto. Esto sirve para detectar esas expresiones propias del autor que le hacen que su contenido sea especialmente identificable como que son de él, una especie de firma, una comida. Una vez que he hecho esa extracción de la appax legominal, finalmente, con una serie de funciones básicas contra ese texto en base de datos, lo que hago es extraer esa estilografía. ¿Qué datos necesito para la estilografía? O sea, el número de palabras, la longitud de las palabras, el número de las palabras cortas, el número de palabras con mayúsculas, o el número de palabras por oración. De tal manera que con esa información más esas palabras únicas, ese appax que decíamos antes, finalmente, para un artículo intersonal que tengamos generado por inteligencia artificial, podemos decirle a la inteligencia artificial que queremos que modifique ese artículo para que tenga las siguientes características. Y ahí le indicamos ese número de palabras, esa media longitud, con más o menos un 5%, que claro, tampoco es exacto, ¿no? Esto es una matemática, esto es un contexto. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver cómo integrar esa acción para aprovechar el contenido, mostrarle esas señales de EEAT. Vamos a utilizar un procedimiento que yo uso habitualmente, que yo lo damos que era una cebolla por capas. Cuando utilizo inteligencia artificial para generar contenidos, a mí me gustaría ir faseando un poco, llevando a la herramienta a que entienda todas las particularidades de lo que le voy a abrir. Me gusta al principio darle una información útil a la herramienta. Cuando yo empiezo a trabajar en un proyecto, creo que este tibetro de marketing, lo primero que hago es entender un poquito, con un brief, los datos del proyecto, ¿no? Me gusta, antes de la tecnología y demás, que le hacen falta para la zona de opción técnica, es una pequeña descripción del proyecto, de la competencia, cuáles son las fuentes de ingresos, cuáles son los objetivos del proyecto, incluso apunto algunas ideas en relación a mi cartera de servicio con lo que puedo necesitar el cliente, cuál es el público objetivo, incluso un buyer persona, una parempatía. De tal manera que lo que voy haciendo antes a la inteligencia artificial es preparándole la información que él necesita, o que la herramienta necesita para poder darme la información que necesito él. O sea, al principio le doy esa información, ¿no? Le digo cuál es el negocio, cuáles son mis objetivos, ¿vale? Un carrito en el brief de antes, ¿vale? Le voy dotando de esa información. Una vez que le he dotado de esa información, una de las personas incluso, le voy haciendo preguntas. En este caso, por ejemplo, voy a trabajar un contenido sobre, pongamos, por ejemplo, en el estudio que se me ha ocurrido, T, F y D, F, que como sabéis, es un algoritmo de recuperación de información, que se suele utilizar también para la instalación, ¿vale? Entonces le pido que me dé un listado de blogs que escriben sobre T, F y D, F. Le dan listado genérico, más historias. Y luego le digo, ¿cuáles son las facetas de T, F y D, F e intenciones de búsqueda más habituales que tratan estos blogs en los contenidos sobre T, F y D, F? Bueno, me da una información, me dice que tenía que analizar, pero que, bueno, aprovechando lo que ya tiene de arriba, que me da estas facetas sobre T, F y D, F, de las cuales se suele escribir, ¿no? Como veis, me va dando bastante, me va enriqueciendo, os voy ayudando a enriquecer la información que la herramienta tiene para después pedirle los contenidos. Luego les digo, oye, pues genera 10 principales hechos, 10 estadísticas y detencias relacionadas con el T, F y D, F, incluidas sus fuentes. La información que es útil para ir enriqueciendo ese contenido que le voy a pedir. Y al final, pues tiene esa información. Luego, además, me como en los zapatos del usuario que va a leer la información. Y le digo, oye, ¿qué dudas o preguntas podría tener alguien interesado en estos temas? Y me dice, pues alguien interesado, pues podría tener estas dudas, ¿no? Conceptos básicos, cómo significa exactamente el T, F y D, F, cómo se calcula, o en la práctica, cómo podemos aprovechar, cómo podemos aplicar el T, F y D, F. En fin, una serie de dudas y preguntas que podría hacerse alguien interesado en el T, F y D, F. Luego, al final, le digo, oye, teniendo en cuenta mi negocio, los objetivos de mi web, que es un sacrificio y mi público objetivo, crea un artículo para un post que dé respuesta a estas dudas y preguntas que se hacen las personas interesadas en el T, F y D, F. Usa los hechos de estadísticas y de finestras relacionadas que te parezcan necesarios, pero indícame la fuente para poder después confirmar la fidelidad de los datos que han vuelto. Entonces, me da un artículo, que está correcto, que está bien, pero es impersonal, que es lo que es el motivo por el cual hemos empezado hacer este ejercicio. El adaptarlo a cómo escribo yo de manera particular. Entonces, finalmente, con ese artículo, digo, oye, qué título propones, qué descripción propones, qué h1 propones. Cuando lo tengo todo, le doy la instrucción final. Donde digo, ahora quieres, ahora actúa como oficialista de opinión de contenidos y reescribe el texto completo del artículo que propusiste antes con las siguientes indicaciones. Y por objetivo, T, F y D, F, title propuesto, tal, h1, tal. Mejoras con el texto, pues le recomiendo alinear el texto sin abusar la palabra T, F y D, F. Considero que puede ser buena idea contestar a preguntas como esta, esta, esta y esta, que he aprovechado de antes. Quiero que el resultado tenga las siguientes características. Escribe en primera persona, que doy mi tono. Escribe en primera persona con un tono coloquial, pero profesional, estilo de escritura informacional, incluso le podría decir que didáctico, público objetivo, propósito del artículo, te digo que uses bullets o listas numeradas que den esa facilidad de lectura, esa legibilidad, y luego al final lo que hablamos antes, ¿no? Cuando analicé todos los autores, en este caso mis datos, mi estilografía, pues yo utilicé una media de palabras habitual, una media de longitud de palabras habitual, de tal manera que con eso y con esas palabras que son habituales mías, únicas, mías, bueno, únicas, no únicas, pero lo utilizo de manera, vamos a llamarle como seña de identidad, le pido que genere un artículo. He hecho varias pruebas y empezaba con una frase que no me gustaba y le he dicho, ya no pienso de esta manera. Finalmente me da un texto y perfectamente lo asumo como algo que podría escribir yo fácilmente, ¿no? Obviamente a mí sí que me interesa, así que me gusta que los artículos tienen algo de chicha, un cómo hacer las cosas, pero oye, este artículo de partida me identifica bastante como artículo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos aprovechar esa técnica que comentaba César Aparicio en el vídeo que indico en el artículo del cual estamos escribiendo ahora con este vídeo, sobre cómo aprovechar ese E-E-A-T para mejorar el consejo. Bueno, pues espero que os haya gustado y si tenéis algún comentario lo podéis poner ahí en el artículo. Un abrazo. Un abrazo.